Hoy tenemos un invitado muy especial, Mauro Picotto. Soy Narelle Lezama y aquí comienza Cero X3 en la red. Muchos artistas internacionales han pasado por la cámara de Cero X3. Y este es conocido por ser la leyenda de la electrónica. Cero X3 presenta a Mauro Picotto. Muy bien. Eres un padre de cuatro hijos. Es muy, muy bonito. Pero, ¿cómo has tratado de ser un padre de una hija adolescente y también de ser un DJ? Cuando empecé a DJ, por supuesto, no tenía un DJ. Pero, cuando me sentí más confortable, quería tener una familia, porque creo que es el real tránsito de la vida. Aparte, fue un buen divertido hacerlo, pero al mismo tiempo, es algo que me siento muy orgulloso. Y disfruto de estar con ellos cuando lo puedo. Claro, cuando he tourado como este, es un poco difícil, porque me missen. Pero, al mismo tiempo, estoy esperando a volver a tener tiempo con ellos, porque, para mí, la verdadera vacación es estar en casa. ¿Y cómo es el día de Mauro Picotto de la vida, estar en Cero X3? Oh, muy fácil. Estoy en casa, me despertando cuando quiero. O, en realidad, me gusta tomar a mis hijos de la escuela. Entonces, me relajo todo el día, haciendo no mucho. O, cuando tengo alguna idea, voy al estudio, produjo música. O, me gusta también cocinar, estar en casa y preparar unos buenos, ¿sabes? No, dish. La nota completa se las dejo en la descripción. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cero X3 TV en Instagram y Twitter. En nuestra fanpage de Facebook, programa Cero X3 TV. Y en www.ceroxtres.com. Yo soy Natalia Lezama y recuerda que estar Cero X3 no es una opción, sino un estilo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!